Ciencia, ciencia, ciencia entretenida ¿Qué pasa, Lina? No tengo energía ninguna, así que mira, tómame el pulso para ver si estoy muerta sin y me levanto. Ah, si lo queremos. Lo que vas a hacer tú, porque conmigo no cuentes. A ver, ¿qué te pasa cuando hablamos de comer? Me da hambre. ¿Y cuando hablamos de dormir? Me da sueño. Eso es lo que haremos. Dormir muy bien, perfecto. No, 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 no. No. ¿Qué? Vamos a hablar de energía y de potencia para que te recuperes. ¿Ah? Ven. ¡Esto era lo que me faltaba! ¡No, no, no, no! ¡El Cairo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Cuánta energía desplegada! Justamente de eso le queríamos hablar, profesor. Justamente. Bueno, yo también le quería hablar de eso porque casualmente mi segundo nombre es energía. Demetrio Energía. Mucho gusto para servirnos. Ese concepto cotidiano que la gente asocia con vigor no es para nada muy alejado de lo que nosotros los físicos entendemos por energía. De hecho, la física define la energía como la capacidad de trabajo. O de mover un objeto de un lugar a otro, venciendo su resistencia. ¡Oh, al movimiento! ¡Oh, muchacho! ¡Mira! Mire, mi problema no es con la física, es con el físico. Físico. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Bueno, ¿cuánta energía? La energía se puede manifestar de diferentes formas. A través del movimiento. Muy bien. A través del calor. A través de la luz. Muy bien. El sonido. La electricidad. La energía magnética. Y energía química. Muy bien. Bueno, entonces tenemos que potencia es la forma como se transfiere la energía. El sol entrega su energía a la Tierra de manera constante. Una luz, una ampolleta, por ejemplo, puede entregar su energía de manera constante, desde que la encendemos hasta que la apagamos. Mire, yo lo único que sé es que si uno está mucho tiempo al sol, te salen ampolletas. En cambio, el flash de una máquina fotográfica entrega mucha más luz, energía, en un tiempo muy breve. Milésimas de segundo. Digan Watt. ¿Watt? Bien. Watt es la unidad en que se mide la potencia. En el caso de una ampolleta, esta nos entrega su energía de manera continua, constantemente, todo el rato. Ahí hablamos de potencia, simplemente. En el caso de un flash, que nos entrega su energía de manera inmediata y muy veloz, ahí hablamos de potencia pulsada. Ah, entonces la potencia es la velocidad que se transfiere la energía. Y se mide en Watt. Watt. Esto es muy interesante, porque el flash tiene mucha más potencia que una ampolleta encendida por muchas horas. Pero la energía que ocupa el flash en milésimas de segundo es mucho menor que la que entrega la ampolleta. Mire, a propósito de flash, tengo un flash informativo. Último minuto. Un científico científico habría declarado que el alcohol lo vuelve invisible, porque cuando llega borracho a su casa, su señora le dice, no te puedo ni ver. Ampliaremos. Muchas veces los efectos de la potencia son más dramáticos que los efectos de la energía. Cuando un flash no se encandila y enseguece, es justamente por eso, por la potencia. Ah, ¿por eso es que prohíben el flash en los museos? ¿Qué? ¿No quieren que se encandile la Mona Lisa, la Yoconda? Es que la potencia de la luz del flash, potencia pulsada, es mucho más dañina para las pinturas que la luz de una ampolleta. Bueno, veamos. Resumamos las ideas. Potencia es la medida de cómo varía la energía en el tiempo. Potencia pulsada es transferir energía en un tiempo muy breve. Si yo me demoro 10 segundos en almacenar una cantidad determinada de energía, y la transfiero en tan solo un segundo, he aumentado la potencia en 10 veces. Entonces, veamos ahora algunos ejemplos de potencia pulsada. En la naturaleza hay situaciones que son ejemplos de potencia pulsada. Por ejemplo, un rayo. Toda la energía eléctrica de parte de la atmósfera se transfiere a la Tierra en un tiempo muy breve. El rayo produce luz, calor y sonido. O sea que cuando te dicen que te parta un rayo, te están diciendo que metas más o menos 100 veces los dedos adentro del enchufe. Y cuando te dicen que te pise un tren, te están diciendo que pasen 100 vacas por arriba tuyo. Algo así. Y que lo hagan en un tiempo muy breve. ¿Que lo haga en un santiamén? Es como el primer beso. Uno ha acumulado tanto amor por una persona, tantas ganas de besar a esa persona, que cuando llega el momento, es tan potente que lo recordamos para siempre. Mejor sigamos con los ejemplos científicos, profesor. ¿Qué es lo que está haciendo? Cuando hacemos sonar copas de agua, deslizando nuestro dedito por el borde, lo que estamos haciendo es entregarle a la copa energía de manera continua. Y lo que obtenemos es un sonido continuo. En cambio, si a esta copa le damos un golpe, estamos entregando la energía por medio de un pulso. Es decir... ¡Potencia pulsada! ¡Exacto! Cuando un niño juega con una onda, lo que está haciendo es estirar los elásticos de manera suave, lenta. Le entrega a los elásticos su energía de manera continua. Cuando suelta los elásticos, le transfiere esa energía a la piedra en un tiempo mucho más breve. Es decir, potencia pulsada. Haciendo que la piedra salga a gran velocidad. Es decir, la energía se transfiere aumentando potencia y velocidad. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué una neurona ramona! ¡Qué una dolora! ¡Ay, perdón! ¡Qué botazo me di! Después de esto, ya ha sido atontada. Voy a tener que trabajar en un reality show encerrada. Un ejemplo de energía química pulsada son los fuegos artificiales, que cuando explotan, liberan una energía luminosa y de sonido en un tiempo muy breve. Un cincel es una herramienta que permite concentrar la potencia en un punto o volumen muy pequeño. Es decir, si tomamos un martillo y golpeamos la roca, no la partimos. En cambio, con un cincel y un martillo, sí. ¡Uf! ¡Guau! Bueno, ahora que ya entendieron, volvamos al ejemplo del flash. ¿Qué pasaría si toda la luz que lanza el flash hacia todas partes, la pudiéramos concentrar en un solo punto? ¡Aumentaría la densidad de la potencia! ¡Exacto! O sea que se podría transformar en un cincel y romper algo. ¡Correcto, pequeño genio! Esto es un rayo láser pulsado. Esto es una lupa, un lente, que nos permite concentrar la luz en un punto. Es decir, enfocarlo. La densidad de potencia es tan alta que hace que el aire se ionice, generando un plasma. ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! Ahora, veamos qué sucede si lo enfocamos sobre esta bolita de cristal. ¡Oh! ¡Mira! ¿Viste? Se rompió. Sí, igual que la piedra con el martillo y el cincel. El Z-Pinch es una forma de generar, por medio de la potencia pulsada, una corriente muy grande, pero en un tiempo muy corto. Por ejemplo, miles o millones de amperes en menos de millonésimas de segundos. Esta corriente comprime y concentra el plasma en una región muy pequeña. O sea, produce densidad de potencia, igual que el cincel y que el láser enfocado. Dicen que preguntando, una puede llegar a Roma. Por eso, yo parlo italiano. Sono Ramona la neurona. Dígame usted, profesor, ¿el Z-Pinch es efectivo? ¿Puede una potencia pulsada reemplazar los explosivos? Mi temor tiene un motivo. No hay nada que me reviente más que un explosivo. Bueno, es por eso que este tipo de cosas son temas de investigación de los usos de la potencia pulsada. Y sería fantástico que para hacer un túnel, encontráramos una forma más controlada, menos sucia y menos violenta que los explosivos. Además, ya vimos que con la utilización de la potencia pulsada, podemos generar plasma. ¿Y para qué sirven estos plasmas, profesor? Mira, junto con otros científicos, estamos trabajando para crear un sol en la Tierra. ¿Se imaginan entonces lo que pasaría si lográramos contar con soles en miniatura en cada hogar que nos proporcionen la energía que necesitamos? ¡Oh, sería genial! Bueno, pero eso va a ser un tema para el próximo encuentro, donde hablemos de fusión nuclear... ¡Controlada! ¡Muy bien! Un isótopo de helio para ti y un isótopo de hidrógeno para ti. Y esto para usted, profesor. Muchas gracias. ¿Se ven la potencia sonada? ¡Sí! ¡Guau! Pensar que hace unos minutos no sentía el cuerpo. ¿Y ahora? Ahora lo siento, porque me duele todo. Para ser ciencia, hay que tener paciencia. Ciencia, ciencia, ciencia entretenida. Ciencia, 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 ciencia Gracias por ver el video.